Vamos a saludar para eso a Pepe Álvarez. ¿Cómo le va, José? Pepe Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien, 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 bien. Bien. Y sí, ya después de tres días de... Lo estaba extrañando. Claro, había que ponerse a trabajar. Igual hemos estado trabajando. Igual se ha estado... Hemos estado trabajando toda esta semana. El día viernes fueron las noticias... En realidad fue cuando decidió comunicar el presidente Alberto Fernández justamente la extensión de esta cuarentena, que, recordemos, rige hasta el día 27 de abril. 26 de ese último día. En principio, dijo él. El 27 se van a volver a sentar. Ya se va a poner entretenido porque vamos a hablar de ese tema. No desde lo que dice el presidente. No. ¿Ah, no? No, no. ¿No le va a tomar en cuenta? Lo vamos a hablar desde otro lado. No, sí, como no vamos a tomar en cuenta lo que dice el presidente. Pero lo vamos a tomar desde otro lado. Es decir, pensando entre nosotros. Bien, vamos a ver entonces. Entonces, sí, muchos están hablando de lo que está sucediendo. Lo cierto es que hoy se habilitaron los bancos. Esto ha permitido que muchos sanjuaninos salgan a la calle también. Y de alguna manera también todos los que son sanjuan servicios para el cobro, tanto en efectivo como en débito. Porque se suscitó esta situación en los últimos días, ¿no? Había que pagar boletas. Más allá de que está esta extensión presidencial, ¿no? Para no cortar los servicios cuando no se paga en la tercera boleta. Lo cierto es que los sanjuaninos están cumpliendo con sus deudas y están pagando. A ver, porque hay una cultura de pago en la gente en general. Y los más grandes, más. Es decir, los más grandes juntan la platita para ir a pagar las deudas primero y después ven si les queda algo para comer. Exacto, sí. Y si le dicen, mire, usted no puede pagar, eso no lo entienden que no pueden pagar. Es decir, cuando no pagan es porque no pueden. Es decir, pero la gente tiene una cultura de pago. Es decir, lo primero que hace, vamos a pagar las deudas y después vemos lo que nos queda. Ah, sí, sí, básicamente. Tengo un problema con Fernández. ¿Por qué? Y los servicios esenciales. La peluquería. Después de esta cuarentena voy a aparecer el Rey León Blanco, ¿eh? Sin la cabeza. Sin contarle todos los que se habían acostumbrado a las barberías. Para delinearse las barbas. ¿Cómo? 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 ¿Cómo así para cortarnos el pelo? Yo ni siquiera me animo. Por ahí veo que trae un poco un tijeretazo chiquito y digo, oh, me parece que... En cualquier momento meto el tijeretazo chiquito. Mira, allá atrás del vidrio, en el control, hay quienes han estado metiendo tijeretazo solo. Dice que no cayó el padre. No, no, dice solo, solo lo ha hecho. Sí, no, está bien. Algunas cometidas. Un desastre. Tengo conocidas que dicen, mirá, la cuarentena me está afectando tanto que ya no puedo renovar el color del pelo y lo hago sola. Y se ponen un color medio extraño. Ajá, sí. O por ahí no era lo que ellas pretendían y terminó con un color un poco más diferente. Sí, no, no, pero de veras le digo que yo uso el pelo más bien corto y es una incomodidad. Ya no es muchacho de pelo largo. Sí, no, no, no. Cuando era mozo, hace dos o tres vidas atrás y llevaba el pelo por acá. Y ahí no importaba. Sí, hasta que vino el golpe militar. Y lo cortaron. No, me lo tuve que cortar solo, rápidamente. Fui, digo, porque si no te agarran y... Lo pelaban. Te ven con pelo largo y sí te pelaban. Bueno, ¿qué le parece si vamos a las curvas? Porque tenemos muchos temas interesantísimos hoy para compartir con la audiencia. Muchos temas para compartir. Hay muchos temas para compartir con la audiencia. Vamos al estado de situación de La Nación y de San Juan. Sí, este es el parte de información que tiene en la mañana de hoy el Ministerio de Salud de la Nación. Tiene que ver con la cantidad de personas que dan positivo a los TET. Son 2.208 casos totales de positivos de coronavirus. 66 los casos nuevos desde la jornada de ayer hasta la actualidad. Varones son el 57% de este total de 2.208. Y mujeres son el 43%. Sigue siendo la edad promedio del 45 años. Internados actualmente en el país son 113. Es lo que corresponde al 5,11% del total de personas infectadas. Y el total de altas sigue creciendo también en el país. Algo que es muy importante y hay que destacarlo. Son 515 las altas en el país. Son el 23% del total de positivos. Y también lo que ha crecido considerablemente durante el fin de semana es el número de fallecidos. Sí, fallecieron ya 95 personas, lo que corresponde a un 3%. Y hay que sumarle a ese un fallecimiento reciente, justamente mientras hacíamos el traspaso de programa. Ha fallecido un hombre que es el más joven en el país, de 40 años, en la provincia de Córdoba hace instantes nada más. Bien. Bueno, sí, los fallecidos han llegado este fin de semana a estar por sobre el 4%, 4,15% el fin de semana largo. Y ha bajado la cantidad. ¿Pero sabe por qué ha bajado la cantidad? Porque creció esto. Crecieron la cantidad de análisis. Sí. 21.193 crecieron la cantidad de análisis. Entonces, la detección de los infectados subió a 2.208. Y como esto es una relación en base a los infectados, esta relación ha bajado un poco. Y en la medida que se hagan mayor cantidad de análisis y hayan más positivos, la relación va a estar en este tema. Ahora, cuando uno lo lleva a la cantidad de fallecidos por millón, y Argentina está en la media, está más o menos en los 2,3, 2,4, 2,5. Depende del día, porque usted sabe que es variable, ¿ves? Cuando uno lo lleva por cantidad por mayor, por millón, por cantidad de habitantes. Los casos importados también vienen bajando junto con los casos estrechos. Ya estamos en el 71,87%. Es decir, la semana pasada este número estaba en el 84%, depende del día, 84%, 83%, 85%. Ya está, ha bajado casi 15 puntos. ¿A cuáles? Los casos importados, malos estrechos, que son todos casos, digamos, asociados con gente que vino de afuera. Esa gente que vino de afuera da un total de 71,87 casos, total de asociados al sector de gente que vino de afuera. Está en investigación epidemiológica 303, es decir, hay un 13,72% de los 2.208 que está en investigación. Y hay circulación comunitaria 318. Este número está en 14,40% y esa circulación comunitaria se establece fundamentalmente en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Tierra del Fuego, según lo que comunicaban esta mañana. Bueno, del total de análisis que se hicieron, hay descartados 16.640, infectados 2.208, el total de análisis es la suma de estos dos, y da 21.193. ¿En cuánto? En 142 laboratorios que hay en el país. El test por millones de habitantes es de 470 por millón de habitantes, 467 por millón de habitantes. Dicen que mientras más análisis se haga, mayor cantidad de detectados puede ser porque está aquella gente que no padece síntomas. No tiene síntomas. No tiene síntomas, ¿sí? Así es. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el país. Ginés González García durante el fin de semana respondió a las críticas que hacían sobre este número, ¿no? ¿Por qué se testea solamente a aquellos que cumplen ciertos requisitos? Él dijo, al principio se estaba haciendo solo eso estrictamente. Hoy en día Argentina testea a todas las personas que deben ser testeadas todo lo que significa prácticamente el espectro de enfermedades respiratorias. Exactamente, se agrandó. ¿Y sabe por qué? Por esto, por este porcentaje. Este porcentaje está tomado, no sobre el total de análisis, está tomado sobre el total de infectados. Exacto, sí. Está, ese porcentaje dice que hay gente circulando por ahí que sin saberlo puede infectar. Está el caso ese del médico que no sabía que estaba infectado y que entró, bueno, era médico de un geriátrico y terminó infectando a muchos abuelos en el geriátrico. De estos casos van a pasar. ¿Por qué? Porque es mucha gente, es decir, circulación comunitaria hay 318. Esto es lo detectado. No detectado y puede haber, no sé, 2, 3, 4 veces más que esto. Exacto, sí. Probablemente, sí. Probablemente, digo, cálculo probabilístico. Bien, veamos. La situación en San Juan. Bien, la situación en San Juan hasta la actualidad son dos casos positivos. Se sumó un nuevo caso más el día viernes, como lo veníamos anunciando y también se comunicó acá en Canal 35. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia informaron el segundo caso positivo. También un caso importado en una paciente que se encuentra internada en terapia intermedia. Según lo que dijo hoy día la jefe de epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, se encuentra estable y está siendo atendida en clínica privada. Ha sido testeado todo su círculo familiar, incluso aquellos doctores que la estaban atendiendo también han sido testeados. Es decir, que ella había tenido una atención médica odontológica puntualmente y el odontólogo también recibió la asistencia y el test correspondiente en la provincia de San Juan. Es el primer caso que responde a un test del hospital Rawson. Fue un testeo rápido. O sea, de un día para el otro se conoció ya el caso positivo. San Juan tiene 8 casos sospechosos, aislados 180, ya cumplieron el aislamiento 1.784 personas. Se hacen testeos por días al número 20. El hospital Rawson de la provincia de San Juan tiene y contempla la cantidad de 100 testeos por días. Esto no ha sido necesario por el momento, pero puede hacerlo. Aclaramos que este es 20 en el día. En realidad, por día debería decir en el día. En el día de ayer, puntualmente, se hicieron 20 testeos. En el día de mañana no lo sabemos. En el día de ayer se hicieron 20 testeos. Bien. Bien. Bueno, y en el primer caso positivo, lo termino de responder, los avances en los casos en la provincia de San Juan. El primer caso positivo, que corresponde también a una joven que llegó de España, ella dio positivo en lo que sería el segundo testeo que se le hace la semana pasada. Por lo tanto, se va a seguir continuando con la atención médica en su casa, continúa el aislamiento. Y ahí tiene usted un dato. Sí. ¿Cuándo llegó esta chica de España? No tengo acá ahora ya las fechas. No, no. Pero hace mucho más de 20 días. Exacto, sí. Hace mucho y todavía le da positivo. Todavía da positivo, sí. Bien. Digo esto porque no sé qué significan los 14 días de cuarentena. De aislamiento. Claro, yo no sé. ¿Por qué? Después de 20 días, con algún tipo de tratamiento seguramente, que debe tener algún tipo de tratamiento. No sé si le sale bien, le sale mal, no sabemos. No hay un tratamiento definido. Lleva más de 20 días y entonces todavía le da positivo. Dió el día viernes pasado positivo, por lo tanto tiene que esperarse. Esta semana se le va a realizar un chequeo de rutina, se le van a realizar laboratorios nuevamente, según, o sea, extracción de sangre, le van a volver a chequear el estado de salud a la chica. Y en los próximos días, es decir, la próxima semana recién se le haría nuevamente el testeo. Tiene que haber dos testeos negativos para darle el alta. Claro. Pero está estable. Está bien, está estable. A ver, el tema es que todavía contagia. Claro. Lleva más de 20 días y todavía contagia. Bueno, digo esto para lo que viene, que vamos a charlar sobre el tema de la cuarentena de 14 días. Perfecto. Bien. ¿Está? Bien. Tomamos este caso. El otro, el segundo caso, hubo mucha información. A la final no sé cuál es la verdad, cuál no es. ¿Cuándo llegó el segundo caso a San Juan? Lo informó Mónica Joffrey. Esta mañana llegó el día 20 de marzo a la provincia de San Juan. Ella llegó antes de que se decretara el gobierno de la provincia el aislamiento en hoteles. Bien. Ahora saquemos la cuenta. Porque, a ver, vamos con la audiencia razonando. Llegó el 20 de marzo a San Juan. Sí. ¿Vino de dónde? De Brasil. De Brasil. Un día antes. Ella, a ver, suponemos que contrajo el virus. Vino por tierra, sí. Vamos a suponer que es importado, dicen. Importado. Y si es importado, lo contrajo en Brasil. Suponemos un día antes. 19. Al 31, ¿cuántos días son? Y tiene 11, tiene 12 días. Y el día de hoy, ¿qué día es? Hoy ya es 13. El día 10 se confirmó. El día 10. Sí. Entonces tiene 12 días y 10 tiene 22 días. Digo, en el día 22 se confirmó que tenía el virus. 22 se confirmó que tenía el virus. No son 14 días, son 22 días. Son 22. La chica primero también lleva más de 20 días. Todavía tiene el virus. Sí. Es decir que después de los 14 días de cuarentena de un enfermo o de lo que estamos teniendo todos, después de los 14 días, no alcanzan 14 días. Son más de 14 días. El virus todavía está en el cuerpo de estas dos chicas. De estos dos casos de San Juan, llevan más de 20 días, 22 en el caso que acabamos de contar. Y no sabemos ahora porque no se le ha hecho análisis. Todavía tiene el virus encima. Y todavía tiene la posibilidad de contagiar. ¿Es correcto? Claro. Lo que pasa es que no se conoce o no se destacan los momentos de contagio. O sea, se sabe que una persona que presenta el virus y es asintomática está contagiando. Puede generar contagio. Y sí, si está enferma, evidentemente debe continuar con contagio. Los asintomáticos, ¿para qué los buscamos si no contagian? Bueno. Claro, si no contagian los asintomáticos, ¿para qué los buscamos? No, se los busca porque contagian. Debo entender que se los busca porque contagian. Eso es seguro. ¿Está? Sin síntomas, se los busca porque contagian. Porque si no, en todo el planeta dice, no, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer análisis. ¿Por qué? Porque hay que buscar los asintomáticos. Si hay que buscar los asintomáticos, los asintomáticos contagian. Si los dos casos son importados, el de la última chica. Vamos a suponer que se contagió el día 19 y llegó a San Juan el día 20. Sí. Y sí, tiene más, más de 22, 23 días que tiene el virus encima. Y lleva. ¿A qué voy? A que si tiene el virus contagia. Digo, según lo que dicen, cuando dicen necesitamos hacer mayor cantidad de pruebas. Y lo que dicen los médicos, no lo digo yo. Bueno, vamos a las pruebas. Vamos a las curvas, quiero decir. Curvas del coronavirus en el país. ¿Tenemos las curvas? Sí, ahí las vamos a conocer. Bien. Bueno, hay que decir que durante el fin de semana, el día sábado fue el día con más contagios, o sea, con más casos positivos dados. Sí. En lo que va desde el 3 de marzo, que se conoció el primer caso en Argentina, el día sábado fueron 167 casos los que se dieron positivos en todo el país. Fue el día de mayor cantidad, lo vemos ahí. Sí, fue el día que en mayor casos surgieron. No obstante, la media sigue estando alrededor de 85, 90 casos por día. Sigue estando ahí la media. ¿A qué fecha? Al 24 de marzo. Al 24 de marzo sigue estando más o menos entre los 85 y los 90 casos, con lo cual podemos decir que la cantidad de infestados en una línea media permanece más o menos constante alrededor de ese número. Ya de hace más, muchos días, ¿no? 12 de abril al 24 son 12 y 7, 19 días. En 20 días que se mantiene la media de los contagios nacionales más o menos en el mismo valor, alrededor de los 85. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Bueno, acá seguramente subió la media y aquí con seguridad también bajó y se volvió a compensar. Sigue estando más o menos en la misma cantidad. Y la cantidad de internados, como vimos, es todavía baja respecto de la cantidad de camas y disponibilidades que hay, de la cantidad de respiradores y todas las cosas que se han preparado. Pero todavía está, digamos, bien. La cuarentena está dando sus resultados. Sigamos con la curva. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos casos totales de contagios y muerte. Los casos positivos. Aquí vemos la curva. Este caso positivo aumenta. Esto se debe a los 160 casos que aparecieron. La cantidad de muertes subió y ahí volvió otra vez a pararse. Esto es el tema a nivel nacional. La curva sigue. A ver. La curva sigue ascendiendo. ¿Qué curva? La que acumula casos. Si yo pongo, si yo saco el 25% de los casos que es la gente que ya se curó, digamos, los activos que todavía tienen el virus, darían un poco menos de 2.000. Se le estarían dando 1.500 aproximadamente. Porque el recuperado, el recuperado está. No es, no tiene, ya está recuperado, no tiene el virus. Sí, sí, sí. Y más o menos el 25% de los 2.000 y pico. Pero esos serían más o menos los números. A ver, sigamos. Bueno, lo que decíamos recién. La curva entre un... Casi importado y el precio. Un contagio directo. Y uno asociado se están juntando prácticamente. Después, probablemente, esta curva va a seguir descendiendo y esta curva va a seguir aumentando poco. Si bien está aplanada, va a seguir aumentando aparentemente poco. Lo que ya estaba detectado, estaba detectado. Excepto cuando lleguen los nuevos argentinos, que hay más de 10... Nuevos argentinos no, maldicho. Los argentinos que están en el exterior, que todavía son más de 10.000 los que están en el exterior. Y eso, tienen que llegar necesariamente y, bueno, esas curvas se modificarán un poco. Bien. Veamos entonces lo de las provincias. Vamos a las provincias, sí, directamente. Está curva por provincia. Bueno, ahí tenemos Buenos Aires, tiene una pendiente bien empinada. Cava, una pendiente bien empinada. Chaco, lo mismo. Con diferente cantidad de casos. 600 acá, 600 acá. Chaco tiene 160. Córdoba tiene... No lo alcanzo a ver. 200, corriente 24, entre Río, Jujuy, Salta, Río Negro. Mendoza me interesa ver. Mendoza está alrededor de los 50 casos en el día de hoy. La Rioja está alrededor de los... Y preste atención a esto, porque de esto vamos a hablar. Mendoza tiene casi 50 casos. La Rioja tiene casi 20. San Luis tiene 10. O un poquito más de 10. Y San Juan, en San Juan tenemos dos casos. Eso es todo lo que tenemos. Bueno, esta es la situación de las provincias. ¿Podemos volver al... A las placas. A las placas. Bien. De la globalización a la fragmentación. Se achicaron los horizontes. Entender qué va a pasar con el mundo a partir de ahora es como que nos queda medio grande. Es decir, a ver, tratemos de mirar el mundo. Y yo miro este mundo. Y digo, hay 1.872.000 contagios. Digo, detectados en el planeta. Y miro lo que pasa en el norte. Veo lo que está pasando en el sur. Vemos la cantidad de muertos. Vemos la cantidad de fallecidos. Vemos la curva mundial. Y sigue creciendo porque Estados Unidos e Inglaterra es una caja de Pandora. No se sabe qué va a pasar ahí, pero... ¿Usted ha notado el cambio de esa placa? Sí. Cuénteme. Tenemos 185 países. Hasta la semana pasada teníamos 180 nada más. Se han sumado más países. Y actualmente, como el centro está ubicado totalmente... Si el centro de la pandemia está en Estados Unidos, ya no tenemos el total de personas recuperadas en el mundo, sino la cantidad de testeos que se están realizando en este momento en Estados Unidos. Nueva York, California, Florida, New Jersey, Pennsylvania, Texas, Massachusetts, Louisiana y Linox. Es el centro de la pandemia. Hoy es el epicentro de la pandemia de Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Estados Unidos verdaderamente es grave. Bien. Es grave lo que pasa en Estados Unidos. Es grave lo que pasa con un montón de cosas. ¿Podemos analizar el mundo? Yo digo que es medio complicado analizar el mundo. ¿Qué le parece si vamos a una escala más chiquita? A ver. ¿Usted tiene ganas de ir a Mendoza? No. Se entiende que me tiene que contestar que sí. Ah, bueno, sí. Claro. Este, digo, es lindo ir a Mendoza. O sea, ganas de salir, de viajar, sí. Claro, de salir. Abramos la ventana y sacamos el auto. Claro, yo saco el auto, vamos, y de aquí, y es domingo, vamos a Mendoza. Vamos a dar una vuelta, sí. Vamos a dar una vuelta, ¿dónde? Vamos a Mendoza, vamos a algún shopping, vamos a comer en alguna parrillada. Podemos dar una vuelta. Por ahí se pinta y a lo mejor buscamos un hotel y nos quedamos una noche. ¿Se puede hacer? Hoy no se puede hacer. Hoy no se puede hacer. No se puede hacer, no. Bien. ¿Por qué no se puede hacer? Porque tenemos cierres de frontera. Sí. Tenemos cierres de frontera en dos partes, uno decretado a nivel nacional y otro decretado por las provincias. Sí. El decreto a nivel nacional rige hasta el 26 de abril y los decretos realizados por cada una de las provincias en San Juan, por ejemplo, rigen hasta el 3 de mayo. Esto que significa que solamente en fronteras, por los pasos fronterizos, pueden, o los limítrofes, en el caso de Mendoza, puede pasar solamente personal autorizado, es decir, distribución de cargas de combustible o de abastecimiento. No podemos ir. A ver, ¿y yo puedo salir de mi casa y decir, ah, me voy a ir a dar una vuelta, tengo ganas de ir a la difunta Correa o ir al dique? Tampoco lo van a dejar. Están los retenes de la policía hoy detectando todo esto. No, no van a dejar. No. Es decir que... O sea, usted va a salir, va a llegar al reten y el retene va a decir, vuelve hacia su casa. Es decir que yo no puedo salir de San Juan, ¿por qué? Porque en San Juan se me prohíbe salir, que además vamos a una cuestión de conciencia, hay que quedarse en la casa, ¿está bien? Lo que estamos tratando de hacer es un análisis de qué es, a ver, ¿hasta cuándo? Estamos tratando de ver hasta cuándo. O sea, yo de mi casa no puedo salir, ni siquiera puedo ir al dique o puedo ir a la difunta Correa o... Es más, no puedo ir a dos cuadras de mi casa a sentarme con un blomito. A sentarse no. No, no puedo. No puedo delivery, está todo cerrado. Es decir, yo no lo puedo hacer. ¿Está bien? Bien. Es decir que para que yo pueda llegar a Mendoza, primero se tienen que levantar las restricciones de circulación en San Juan. Exacto. ¿Está? Bien. Resulta que San Juan, que tiene dos casos, levanta sus restricciones de circulación. Vamos a suponer, supongamos. A ver, una semana, dos semanas, tres semanas, levanta las restricciones de circulación. No sabemos cuál es el tiempo, nadie lo sabe. No, no se sabe. Nadie sabe. Entonces, pero San Juan tiene dos casos y levanta sus restricciones para poder circular en San Juan. ¿Dentro de la provincia? Dentro de la provincia. ¿Puedo ir a Mendoza? Tampoco. No, tampoco. ¿Por qué? Porque Mendoza tiene 50 casos. Exacto. ¿Está? Todavía no saben si el virus está circulando en Mendoza, pero tiene 50 casos. Entonces, no puedo ir a Mendoza. No. Puedo llegar hasta San Carlos y decir, y aquí está Mendoza, cierro la puerta, vuelvo. ¿Está? No, no le van a abrir la puerta. No, no, pero me iré. Pero lo va a poder ver, va a poder ver la calle que continúa así. Yo no puedo ir a Mendoza hasta que Mendoza no resuelva su problema sanitario. Exacto. No, además decir que si usted, porque se habló en algún momento, en lo que es la cuarentena administrada, de levantar la circulación dentro de las provincias que tienen o pocos casos o no. Recuerde que hay tres provincias que no tienen casos todavía. Estamos de acuerdo. Pero si usted, espere, espere, lo termino. Si termina usted definiendo que sí, bueno, circulo, llego hasta Mendoza porque necesito hacerlo o porque voy a hacerlo, tiene 14 días para quedarse en Mendoza sin hacer nada, encerrado, aislado en un hotel que va a pagar usted y acá igual. Pero en Mendoza hay restricción de circulación interna. Sí. No se puede circular. En Mendoza no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay nada. No hay nada. Están todos, pero están todos cerrados. No hay nada. Exacto. Vamos a suponer que San Juan resolvió su problema, pero Mendoza no. Entonces yo de San Juan a Mendoza no puedo ir porque Mendoza no resolvió su problema sanitario. Bien. Y además tiene mucho más casos que nosotros. Tiene 50 casos y nosotros tenemos dos. Y algo que me dijiste. Y además, si se levantara la restricción, yo no iría a Mendoza por mucho tiempo. No. Porque, digamos, es otro elemento a tener en cuenta que es la confianza que me genera decir no, voy a ir con confianza a Mendoza, recorrer el Cerro de la Gloria, etcétera. No lo haría hasta mucho tiempo después. Está más allá de las restricciones. No lo haría hasta mucho tiempo después. Bien. Pero vamos a suponer San Luis o La Rioja. ¿Podemos hacer eso? No. No. Bien. Se va a quedar con las ganas. Está bien. Vamos a suponer que San Juan levanta sus restricciones de circulación interna. Mendoza levanta su, que tiene resuelto su problema sanitario, levanta sus restricciones de circulación interna y se levanta también las restricciones en la frontera de San Juan y Mendoza. Entonces, ahí sí podemos ir a Mendoza y volver. Pero ¿podemos ir a San Luis o a La Rioja? Se tiene que ir a las mismas condiciones. Exacto. ¿Va a ser al mismo tiempo? No va a ser al mismo tiempo. Es decir, La Rioja va a resolver su problema en algún momento. San Luis lo va a resolver en algún momento. Mendoza lo va a resolver en algún momento. Y San Juan lo va a resolver en algún momento. Y no es simultáneo. Se va a hacer por parte. Se va a hacer en el tiempo. ¿Me explico? Mientras haya virus en la región de Cuyo, va a ser muy difícil que nosotros podamos salir de acá. Bien. ¿Y eso se va a resolver a fines de mes? No. No. La lógica que dice y que no. Por eso volvemos atrás. Si yo tengo una piba que tiene más de 25 días y tiene el virus encima y se lo ha detectado recién, han pasado 20, 22, 23, 24, 25 días. Y esa chica puede ser asintomática, pero tiene el virus y está contagiando. Entonces, 20 días y estamos detectando ahora 20 días. 20 días más, ¿a dónde nos vamos? Mayo. A mayo. ¿Está? Bien. Y ahora digo, para restablecer la circulación interna en todo el país, para ir con confianza a la provincia de Buenos Aires, con 600 y pico de casos y además el virus circulando, y se va a levantar esa restricción, se tiene que levantar en 24 provincias. Entonces, ¿cuánto tiempo va a llevar cada una en levantar su restricción de circulación interna y permitir la circulación entre estados provinciales, siempre y cuando los problemas de salud de cada uno de los estados provinciales se haya resuelto? Bueno, ¿fin de año? ¿Fin de año? ¿Vamos a tener vacaciones? ¿Nos vamos a poder ir a Bariloche? ¿Vamos a poder ir a que los pasen? Y es una pregunta recurrente. ¿Vamos a poder ir a Mar del Plata? Digo, en enero, no ahora, estamos hablando en enero. ¿Vamos a poder? Difícil, ¿no? Yo no lo creo posible. Bueno, ¿y ahora qué es lo que sucede en el medio de esto? Volvemos otra vez a San Juan, estamos con restricciones. ¿Qué está pasando en San Juan? El comercio. No hay comercio, solamente farmacia, solamente supermercado y algunas que otras pocas cositas que se permiten ahí. Y el resto del comercio está resentido. Sí, se habilitaron nuevos, pero son muy pocos. Pero aparte, hay 50 municipios que dicen no al vino, no a la cerveza. Pará, si nosotros vivimos de nuestra industria madre, es el vino. Es la bebida nacional, es saludable. Y hay 50 municipios. Me está resintiendo el comercio, se resiente el comercio. Es la economía regional. Claro. Y entonces, fíjese usted, de la globalización a la fragmentación, se achicaron los horizontes. Uno decía, che, tengo ganas de irme a Mendoza. Y se acaba el auto el día de domingo y se iba a Mendoza, se comía un asado, paseaba por ahí y volvía. Ahora no podemos ir a la esquina. Se achicaron nuestro horizonte. Y la globalización, ¿qué pasó con la globalización? Y se fragmentó. Está toda tabicada. Cada región, cada pueblo está tabicado. Pero la globalización, sí, la globalización de las comunicaciones, todo eso está bien. Y el comercio, porque lo que globaliza, digamos, el ariete de punta de la globalización es la comunicación, obligada por el comercio. Ahora no tenemos comercio. Ni siquiera lo tenemos en San Juan, los mendocinos no tienen comercio en Mendoza, los puntanos en San Luis, los chocanos en La Rioja. Y en el país, sucesivamente, el comercio no está funcionando. Y ustedes acuérdense que, ¿por qué se descubrió América? Por un error. Por el error. Por comercio. Por comercio, sí. A ver, había que buscar el camino a las Indias. Y los fenicios, ¿por qué se caracterizaban los fenicios? Y volvemos a la antigüedad. El comercio siempre fue la que llevó adelante, en la humanidad, en la historia de la humanidad, el progreso. Digo, si hay comercio, yo tengo industria. Sí. Bien. Si hay 50 estados municipales del país que no me permiten hacer vino, y yo hago el vino, ¿y a quién se lo vendo? Puedo hacer el vino. Hacerlo. Y después, ¿a quién se lo vendo? No tengo comercio. ¿Me entiende? Bueno, y así sucede con el país. Supongamos ahora que el país resolvió su problema sanitario. Y ahora vamos a subir una escala, para ver si podemos entender al mundo. El país resolvió su problema sanitario. Está toda la frontera bloqueada, y el país tiene resuelto su problema sanitario. Bien. ¿Puedo irme a Chile? No. No. ¿Puedo irme a Uruguay? ¿De vacaciones puedo irme a Uruguay? Tampoco. Tampoco. Digo, ¿a Orlando? No, menos. No, menos. ¿A Miami? Menos. ¿Roma? No, no va a poder irse. No puedo. No puede irse. No puede salir del continente. Aún si mi país está libre de coronavirus, no puedo irme, porque si aquí hay virus y no se han levantado las restricciones, no puedo ir. Y resulta que usted tiene Italia, España, Miami, Orlando, viven del turismo a razón de unos 80 millones de personas que la visitan. Y eso genera consumo. Y eso genera consumo. Y yo creo que un infectólogo me diga, mire, si va a poder ser. Y yo digo, no, no va a poder ser. El sentido común me dice que no voy a poder salir. Y si pudiera salir, viene lo que usted me dijo. No tendría la confianza suficiente para irme a Miami. No. Ni para irme a Nueva York. Aún, si no hubiera restricciones, yo no tendría esa confianza para hacerlo. Y dice entonces que lo que sucede ahora. Bien. ¿Y el comercio? ¿Y qué hacemos con el comercio? Y si China, lista en condiciones de producir a full toda su máquina, todas sus industrias, todas sus empresas, ¿y a quién se lo va a vender? De todas maneras, China tiene una recaída. Pero no importa. A ver, en el análisis, ¿a quién le va a vender los productos chinos? Nosotros sí podemos vender. ¿Por qué? Y porque tenemos alimento. Alimento que le está haciendo falta al mundo. Y tenemos alimento, sí. Pero no lo tenemos, no le estamos dando valor agregado a los alimentos. Entonces, si nosotros nos liberamos del virus rápidamente y nos ponemos a procesar alimento y vendemos el alimento preparado para el mundo, bueno, vamos a tener una moneda de cambio. Ni siquiera vamos a decir dólares, le vamos a poner moneda de cambio. Alimento por algo. Vamos a poder vender alimento al mundo. ¿Pero es qué? Ah, dijémoslo así. No sabemos lo que va a pasar. Argentina sí puede. Brasil puede, sí puede. Pero Brasil tiene una política respecto al coronavirus diferente de Argentina. Argentina, con estos números, probablemente en dos meses, tres meses, podemos decir que a lo mejor tenemos suerte y si Dios no acompaña, no tenemos coronavirus. ¿Y el mundo? ¿Y cómo se va a restablecer el comercio en el mundo? Si es tan complicado el mundo hoy, como decir, bueno, yo quiero ir a Mendoza a comprar un repuesto a Mendoza, no puedo ir. Primero porque está cerrado, no hay comercio en Mendoza. Segundo porque no puedo ir. Bueno, esto es lo que le está pasando al mundo. ¿Sabe cuál es el punto? El punto es el tiempo que esto vaya. Es decir, lo que nadie sabe es cuánto va a demorar esto en resolverse. ¿Cuánto va a demorar el mundo en resolver el problema antes de que el comercio empiece a funcionar? De nada sirve que nosotros estemos de 10 acá, no tenemos virus, pero vamos a tener que reconvertir nuestras fábricas. Y decir, bueno, vamos a dedicarnos a hacer alimentos y le vamos a dar valor agregado y eso es lo que podríamos exportar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a necesitar el mundo. ¿Nos tendríamos que preparar para eso? Y yo diría que probablemente sí. ¿Está? Todo este tiempo que yo le doy es computando solamente una ola del coronavirus. ¿Hay segunda ola del coronavirus? Es probable. Es probable. Es decir, que yo le estoy computando aquí un tiempo de cuánto? ¿Un año y medio más? Un año y medio. ¿Podemos decir en un año y medio? ¿Esto se va a resolver? Bueno, es difícil decir si se puede resolver. Lo que sí se sabe es que se está trabajando en toda la área de salud para la vacuna. El problema de la vacuna tiene que ser, que es justamente que la vacuna tiene que ser distribuida de manera masiva, rápidamente. Y eso no se va a lograr rápidamente. Y en 8.000 millones de habitantes a la vez. Exacto. Para erradicarlo del planeta, para erradicarlo. En 8.000 millones de habitantes. Pero no se erradica. No se, pero aparte del virus, dicen, los que dicen que saben, que ha mutado ya 100 veces. La gente del Marbran dice que ha podido sintetizar el virus asiático, el norteamericano, y se estima que, desde que se originó hasta ahora, ha mutado 100 veces. Así que tiene que ser una vacuna muy interesante. Bien. Todos estos tiempos, si es que no hay una segunda ola. ¿Habrá segunda ola? ¿Y qué pasó? ¿Se fue? Se fue el programa. Y no sé. Ah, no, ahí está. ¿Habrá segunda ola? Mira lo que pasa en China. China anunció ayer... 97 casos. 97 casos importados adicionales de nuevo coronavirus. La cifra cotidiana más alta desde que comenzó a difundir a principios de marzo, los datos viajeros provenientes del... Extranjero enfermo de COVID-19. El total de casos importados es de 1.280. Ayer registraron 97. Si lo acusan de Rusia. Claro, pero ayer registraron... Pero ya se había curado China. Esta será la segunda ola. O sea, ayer eran 97, pero llevan 1.280. Pero China, no era que ya se había... Lo había resuelto el problema. No era que está todo tabicado en China. No era que los que tenían que enfermarse se enfermaron. Los que se tenían que curar se curaron y ya lo resolvieron. Bueno, parece que no. China anunció este domingo 97 casos nuevos y llevan 1.280 casos, que le llaman casos importados. Es decir, que están comenzando como Argentina. Más o menos. Serían más o menos como los números argentinos. Después de que ellos arrancaron allá en el mes de abril. ¿Me entiendes? Y está en el mes de abril. En el mes de diciembre. Y estamos en el mes de abril. Y han vuelto de nuevo, otra vez a contagiarse. La segunda ola en China se va a trasladar. Veremos. Ahora, si no tenemos comercio, y esto dura mucho tiempo, no tenemos comercio. Digo, comercio entre San Juan y Mendoza, para hacer la cortita. Comercio entre San Juan y Buenos Aires, para ampliarlo un poco más. Y comercio entre Argentina y el resto del mundo. Si no tenemos comercio, tampoco lo tiene Estados Unidos. Y tampoco lo tiene Europa. Y tampoco lo tiene Rusia. Y tampoco lo tiene China. El mundo, el comercio se paralizó. Digo, por lógica. La lógica nada más. Y entonces aquí dice alguien, un personaje. ¿Se acuerda quién es este usted? Este señor. Ese señor es Henry Kissinger. Un tipo que tuvo en la década del 70, del 80. A ver, tuvo una incumbencia en el mundo. A ver, no es un buen tipo este, ¿sí? Esto es mala gente. Esto es mala gente. Para colmo, mala gente, muy inteligente. Este con David Rockefeller, fueron los que afirmaron y desarrollaron el imperio norteamericano. Y que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se divide. Y esto junto con David Rockefeller, fundaron la trilateral. Y ahí aparece, ustedes ven, el billete del dólar, una pirámide. Con un ojo, el ojo que todo lo ve. Y que todo el mundo y todo el comercio internacional empezó a trabajar con el dólar. Bueno, este hombre tuvo mucho que ver en muchas guerras, en muchas muertes. Es mala gente. Tiene 94 años y sigue vivo. Lo que tiene es que hay una persona que conoce muchísimo el mundo. Lo conoce muchísimo. Tiene muchísima experiencia. Y es, además, muy inteligente. ¿Qué dice Henry Kissinger? Dice, político clave en la construcción del imperio. Y experto como poco en los laberintos del poder. Reconocen... Fíjense lo que está diciendo. Reconoce Henry Kissinger el irremediable fin de la hegemonía estadounidense. No lo está diciendo Fernández. No. Está. No lo está diciendo Trump. Ni Bolsonaro. Lo está diciendo un tipo. Un tipo malo. Que fue el que creó el imperio. El que apuntaló el imperio. Fue su propia creación. El imperio norteamericano. Él lo está diciendo hace 94 años. Es irremediable el fin de la hegemonía estadounidense. Es futurismo. Sí, ojo. Es futurismo. ¿Es posible? Teniendo en cuenta los números. ¿Es posible? Sí. Bueno, sí es posible. En su último artículo dice, la pandemia del coronavirus va a alterar para siempre el orden mundial. Por eso se dice, tenemos comida. Y vamos a poder llevarlo al mundo, pero no sé con qué elemento de canje. Este artículo dice, la pandemia del coronavirus va a alterar para siempre el orden mundial. Esto fue publicado el 3 de abril en el diario Wall Street Journal. Kissinger expresa abiertamente sus dos grandes temores después del COVID-19. ¿Se podrá salvaguardar los principios del mundo liberal? ¿El planteo que hace este semejante personaje? ¿Se podrá salvaguardar el principio del orden del mundo neoliberal? Dice, un país dividido como Estados Unidos, ¿será capaz de liderar la transición al orden posterior al coronavirus? No está diciendo al orden liberal. El que venga después del coronavirus. ¿Quién lo dice? Henry Kissinger. Que uno recorre un poquito la historia de Henry Kissinger y es terrible. Es terrible. Pero bueno, a ver, un buen tipo, un buen tipo, no piensa en un imperio. Él solamente, solamente que hay gente que está pensando en otras, digamos, en cosas más materiales que humanas, puede pensar en un imperio. Este hombre pensaba en un imperio de la mano de David Rockefeller. ¿Qué más tenemos? Así será la economía que vendrá tras el virus. Robert Schiller, premio Nobel de Economía en 2013. Y añade, esto está publicado en el diario de ultraderechista de España, es el diario El País. Ultraderechista, anti-gobierno populares, anti-gobierno latinoamericano. Dice Robert J. Schiller, premio Nobel de Economía en 2013, añade, dice, un efecto a largo plazo de esta experiencia podrían ser unas instituciones económicas y políticas más, fíjese usted, redistributiva de los ricos hacia los pobres y con mayor preocupación por los marginados sociales y los ancianos. Lo dice de un país. ¿A quién le hace la nota? A Schiller, Robert Schiller, premio Nobel de Economía. Y lo dice un diario de orden liberal. Digo, porque estas cosas se están conversando en el mundo. Y fíjese usted lo que dice el Banco Mundial. Dice, los gobiernos van a terminar socializando pérdidas si la crisis se agrava, dice un economista del Banco Mundial. Esto es de ayer. A ver, este dice, no, aquí hay que pensar en una redistribución. Y este otro, el Banco Mundial dice, hay que salvar los bancos. Veamos lo que dice. La crisis global por el coronavirus y la recesión que provocará en América Latina no tiene precedente. Y si se agravan, los gobiernos, los gobiernos deberán tomar medidas extraordinarias. ¿Cómo? Fíjese usted, recapitalizar a los bancos, salvar a los bancos y empresas estratégicas. Hay que salvar a los bancos y a las empresas estratégicas, los bancos, todos los bancos. Crisis del 2008. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos? Y mire, fundieron a todos los ciudadanos, los estafaron, los robaron a todos los ciudadanos. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Salvó a los bancos, no a los ciudadanos. El Banco Mundial sigue pensando igual. Hay que salvar a los bancos y a las empresas estratégicas. ¿Cuáles son? Las energéticas son empresas estratégicas. Las de defensa son empresas estratégicas. Y fíjese usted que dice, socializar las pérdidas. Vamos a salvar a los bancos, a las empresas energéticas, pero usted va a tener que pagar la deuda. Y usted, y el señor, y el otro señor van a tener... Porque eso es socializar las pérdidas. Ah, mire, las pérdidas de salvar a los bancos y a las empresas estratégicas, y las tenemos que pagar todos. Y en este caso, como se trata de todo esto, se trata de toda la humanidad. Si la humanidad tenemos que salvar a los bancos y a las empresas estratégicas, según el pensamiento que tiene hoy el Banco Mundial. Según otro tipo, como Schiller, dice, hay que prestarle más atención a la parte humana. Y según lo que dice Kissinger, dice, es irremediable el fin de la hegemonía estadounidense. Son las posiciones que está teniendo el mundo. Y fíjese qué le pasó al mundo. ¿Qué dice Johnson? Que le debe la vida al servicio público de salud. Johnson estuvo complicado, podemos decirlo. Hace dos, tres semanas atrás, él determinaba que el coronavirus no era tan mortal, no era algo... Lo minimizó bastante. Exactamente. Y luego terminó internado en el sistema de salud público, que fue finalmente quien básicamente le salvó la vida. Bueno, bien, se entiende que la cuarentena que nosotros tenemos es una cosa, la que dice el gobierno hasta el 26, y otra cosa es la que del sentido común, la del análisis del sentido común de cualquiera, de cualquier ciudadano que se pone a pensar y se pone a mirar qué es lo que está diciendo el mundo, dice, no, esto va para largo. Y yo le diría, mire, va para largo, con seguridad no piensa en vacaciones de fin de año. No se va a ir a ningún lado. Está. Mire, si usted tiene parientes en Mendoza, y yo no sé, va a tener que tener un salvoconducto para llegar a ver a algún pariente en Mendoza, que además está prohibido, no lo va a poder ver. ¿Cuáles son los tiempos? Mientras más grande sea el tiempo, mucho más vamos a sufrir, porque el mundo va a cambiar. ¿Quién lo dice que va a cambiar el mundo? Y este hombre lo dice. Y si cambia el mundo, y mire, es un parto, y con mucho dolor. Así que va a haber mucho dolor. ¿Por qué? Y porque está todo parado, no hay de qué trabajar. Y entonces, ¿cómo vamos a comer? Y mire, no sé, tendrán que salir los camiones a repartir mercadería y comida a la gente. ¿A dónde? ¿En Argentina? Sí, en Argentina, pero en Estados Unidos ya lo están haciendo. En Estados Unidos están repartiendo mercadería. Los bolsones de mercadería lo están repartiendo en Estados Unidos. Y en Europa también lo están haciendo. Y los ingleses también lo están haciendo. Están repartiendo bolsones de mercadería. Pensé que era solamente un invento argentino, el repartir bolsones de mercadería. No, no es. Se ve que este fenómeno va a llevar mucho tiempo. Pero antes de irme, quiero dejar a la audiencia una idea. El confinamiento reduce a la mitad la contaminación. El mundo está parado. En las 80 ciudades más pobladas de Estados Unidos. ¿Está pasando? De España. Está pasando en todos lados. Un análisis del país, de los datos recabados por la Agencia Europea del Medio Ambiente, de esas estaciones de la Unión Europea, apunta a una reducción media de los niveles de dióxido de nitrógeno en las 80 localidades más pobladas de España. Del orden del 51%. Del 51% ha bajado el dióxido de carbono en las ciudades más importantes de España, debido a que no circulan los autos. Debido a que no circulan los autos. Dice, en las tres primeras semanas de confinamiento respecto a las mismas tres semanas del 2019. ¿Qué quiero decir? El mundo va a cambiar y la naturaleza está cambiando. Ayer estaba viendo un programa de noticias y estaba un periodista y decía que miraba, tenía que mirar a los costados porque estaba en una ciudad. Creo que era New Jersey, creo que era la ciudad. Dice, no, dice, porque de noche vienen los lobos y caminan por la ciudad los lobos. Sí. Bien. ¿A dónde vamos a apuntar? Porque vamos a ir a otro tema con esto. El cisne verde. Pero para la mañana. Mañana. Mañana vemos entonces también. Porque sí, el coronavirus tiene impacto en la naturaleza y se está mostrando en los diferentes... La naturaleza no la escucharon. Es parte de la naturaleza. A la naturaleza no la escucharon. Es la naturaleza la que está hablando. No la escucharon hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan todos los pactos que se hicieron? Claro, es la naturaleza. Y vamos a ver qué significa el cisne verde. Bien. Bueno, nos vemos mañana entonces con el cisne verde. Nos vemos mañana nuevamente entonces con el diario 35 desde las 10 de la mañana y luego con Linkeados. Usted quédese en la programación de Canal 35. Estamos Est ourselves enいた. No 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 ¡Gracias!